Marcha, 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 marcha. No quieres pascar, no pase a trabajar A lo mejor te pido a jamás No se puede decir que si un mundo pide marchar A marchar le tienes que dar Marcha, marcha, queremos marchar, marcha 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 que siempre sale la camisa afuera Que se me sale la camisa afuera Que se me sale la camisa afuera Que se me sale la camisa afuera Para sentir, para reír, para cantar Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Trompetero, trompetero, deja que suene la trompeta Trompetero, trompetero, deja que suene la trompeta Nos vamos a ir a perder, no se nos puede enseñar Si el cuerpo te pide marcha, marcha, queremos quedar Gracias por ver el video